Para los padres de familia que solicitaron transporte escolar para sus hijos o acudidos a través del formulario o consentimiento informado virtual escrito a través de un documento, deben tener en cuenta y cumplir a cabalidad el reglamento básico de transporte escolar que es un anexo al pacto de convivencia de la institución educativa técnica Ciudadela de CEPAS. En este caso particular, le pedimos lean detalladamente cada uno de los artículos y reglas ahí establecidas, las cuales se compartirán a través de las redes sociales, correos electrónicos con los estudiantes y padres de familia. Deben leerlos detalladamente. En este caso, se hará hincapié en las orientaciones considerando la pandemia generada por el COVID-19. Es preciso tener en cuenta que el transporte escolar es un servicio complementario exclusivo para estudiantes de las jornadas diurnas de la institución. Es decir, los estudiantes de los ciclos nocturnos argentinos no tendrán este beneficio. Y el transporte escolar es una prolongación de la institución educativa. Es decir, que cualquier comportamiento inadecuado en la ruta escolar será tratado bajo la normatividad como si hubiese sucedido dentro de la institución educativa. Por lo tanto, iremos mostrando rápidamente los diferentes lineamientos del reglamento de transporte escolar a nivel general y haremos hincapié en las directrices definidas por la institución educativa en lo que respecta a las medidas especiales por la emergencia sanitaria. La primera es que los estudiantes deben esperar en la parada asignada guardando los debidos protocolos de bioseguridad. Deben estar acompañados por su padre, familia o acudiente cinco minutos antes del paso de la ruta y deben tener el tapabocas puesto en todo momento. Conservar una distancia mínima de dos metros y evitar un diálogo con compañeros u otras personas que estén en la misma parada de la ruta escolar. Previo al abordaje de la ruta escolar, a cada estudiante se le va a registrar la asistencia al igual que se le medirá la temperatura por parte del auxiliar de transporte y se le indagará sobre algún síntoma del COVID. En caso de que el estudiante tenga un fiebre o algún síntoma relacionado, no podrá subir a la ruta y deberá devolverse con su acudiente a su domicilio y éste a su vez llevar al estudiante al médico para que le haga un chequeo y verificar cualquier situación de salud. Cualquier novedad del estudiante deberá ser informada de la institución educativa por parte del acudiente a los teléfonos que aparecen allí o al teléfono facilitado por los coordinadores docentes para informar de esos casos. En el descenso de la ruta escolar los estudiantes deben seguir todas las indicaciones del auxiliar y no pararse de la silla hasta que no les indique el auxiliar. De tal manera que no se generen aglomeraciones en el pasillo del bus. Al igual, cuando vayan descendiendo los estudiantes ingresarán en el orden especificado por el auxiliar y al ingreso a la institución deben desinfectar su calzado en los sitios y dispositivos dispuestos para ello, al igual que lavar sus manos. Secarlas con unas toallas de papel asignadas para ello y arrojar esas toallas en las canecas cercanas. De tal manera que continúen el recorrido por los pasillos siguiendo las indicaciones en este caso de los docentes o personas a cargo de la logística en cada una de las jornadas y sedes correspondientes. Al finalizar la jornada escolar, la auxiliar de transporte se acercará a cada salón donde indicará el orden de salida de cada uno de los estudiantes de tal manera que se dirijan guardando el orden y los protocolos hasta llegar al bus que los regresará a sus domicilios. Cuando hagan el proceso de descenso del bus al llegar a su domicilio, lo harán igualmente en orden y bajo las orientaciones del auxiliar sin causar aglomeraciones en los pasillos del bus y demás situaciones de desorden. Los acudientes deben estar esperando a sus hijos o acudidos en las paradas correspondientes, guardando los debidos protocolos de viva soberanía. En caso tal de que el padre de familia no esté en la parada, se llevará al estudiante a la institución educativa. Finalizar la jornada escolar del estudiante y el docente, en este caso, si es necesario, se llevará al estudiante a la estación de policía donde el padre o acudiente deberá reclamar a su hijo, considerando que es un espacio de protección ya que posiblemente en la institución educativa cuando cierre sus puertos finalizando todas las jornadas no puede hacerse cargo de él. Estas y otras disposiciones serán informadas por la institución educativa según sea necesario y considerando las novedades generadas por la pandemia del virus del COVID-19. Esta es necesaria que las tengan todas en cuenta y que hagan una lectura muy detallada. Agradecemos a todos ustedes el que estén atentos. Hay unas rutas que se están trazando. Obviamente, las rutas tendrán algunas modificaciones y ajustes, así como lo determinan las diferentes auxiliares y el consorcio a cargo del transporte escolar. Agradecemos a ustedes la atención y solicitamos que lean en detalle el documento que se les compartirá. Muchísimas gracias.